Nuestro siguiente protagonista utilizó todos sus conocimientos en química para cocinar droga en su propia casa. Les presentamos ahora a un viejo conocido de la Guardia Civil que a muchos le recordará a un personaje de ficción de una conocida serie de televisión. Pues bien, en el capítulo de la Crónica Negra de hoy, el protagonista es Marcial Sánchez. Vamos a conocerlo. No es Nuevo México, no. Es Zamora. Y no es Walter White el profesor protagonista de Breaking Bates, Marcial Sánchez. Él era el cocinero de un perfecto laboratorio de producción de speed. Ex profesor de farmacia, Marcial tiene 65 años y es un viejo conocido de los servicios antidroga. En 1995 y en 2003 fue arrestado por los mismos motivos y condenado a tres años de prisión. Esta vez, como Walter White y su socio Jesse Pigman, Marcial no fabricaba el speed con sustancias ya sintetizadas. Compraba todos los ingredientes y los cocinaba él mismo aquí, en este laboratorio casero en la provincia de Zamora. Productos fáciles de conseguir como amoníaco, sosa cáustica o ácido sulfúrico. Sus conocimientos en química le sirvieron para crear un speed de primera. La Guardia Civil ha conseguido desmantelar la organización identificando los puntos de venta y los distribuidores de la zona. Se establecieron espacios de vigilancia y poco a poco y tirando del hilo se dieron cuenta que no existía un proveedor de la sustancia base, sino que todo se cocinaba en el laboratorio del profesor Marcial. Aquí también se ha descubierto un invernadero con una plantación de marihuana y todo lo necesario para cultivarla. En total, los agentes han detenido a 14 personas y se han incautado 150 gramos de speed, 50 de hachís y 2 kilos de marihuana. La operación Cabildo ha abortado la elaboración de más de 5 kilos de anfetamina, la droga que próximamente iba a salir del laboratorio del Heisenberg Zamorano.